Tener sus documentos personales en regla le evitará dolores de cabeza. Nadie está exento de una situación extraordinaria y menos en medio de la actual pandemia. Tener un portafolio de estos no le llevará mucho tiempo y le permitirá tener una lógica y un orden para la realización de trámites y gestiones. También facilita que terceros nos ayuden con estos procesos cuando estamos imposibilitados para realizarlos. Es importante que en este caso rehagamos un portafolio de identidad personal en el cual tengamos acomodados todos nuestros documentos con la finalidad de que la persona que no somos nosotros pueda tener acceso ordenado, cronológico. Veral conoce muy bien la importancia de los beneficios de ser organizados. Utiliza carpetas para guardar y acomodar toda su documentación y también la de su familia. Yo en casa tengo un folder para cada integrante de la familia. Cada integrante tiene todos sus documentos, desde los documentos escolares y los documentos oficiales como son el acta de nacimiento, CURP y todo, para que en cualquier caso que a lo mejor yo no esté en casa ellos tengan la facilidad de ver. Tenemos una carpeta también para los autos y otra para pagos de la casa. Tome en cuenta que ante un imprevisto, si un familiar fallece o es hospitalizado, necesitaremos ciertos documentos para poder realizar los trámites. Acta de nacimiento e identificación oficial son fundamentales. Desafortunadamente a los familiares los ponemos en un problema para localizar esa documentación, incluso para ingresarlo a un hospital o cuando pierden la vida para poder realizar los trámites funerarios y los trámites de un acta de defunción. Mantenga comunicación constante con sus familiares sobre los seguros contratados, para conocer los beneficios y plazos para reclamarlos. Entre la documentación que debe de tener también en regla, puede contemplar hacer su testamento con anticipación. Sí, se ayuda muchísimo, aunque para las contingencias y en caso de un temblor no tengo preparada una maleta, sé que esos folders tienen al menos la documentación indispensable para cualquier cosa. Con imágenes de Aurelio Martínez para CET Noticias informó Miriam Espinosa.